Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buena vesprada. Acudim un día más a la cita del Temps de magazín a Telesafor. Ya sabemos que de dios a divendres els acompanyem cada día y también nos pueden seguir a través de la página web telesafor.com. Parlem de dos asuntes. Un d'ells, parlem de disseny, en concret disseny de calçat. Y es que una jove de Gandía que estudia en Ells ha estat premiada en un concurs online d'àmbit internacional, de diferents categories. Ella ha aconseguit el premi, el millor disseny de calçat. I clar, veiem la imatge del seu disseny, però també volem parlar amb ella i l'autora, la guanyadora d'este premi internacional, és Laura Frasquet. Laura, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, veiem el teu disseny. Un disseny amb aquesta art aborigen àfricà. Ara ens parlaràs com va estar el procés de creació, però la primera pregunta, bé, la primera, donar-te l'enhorabona per aquest previ. T'esperaves tu a aconseguir el primer premi en la categoria de calçat o va ser una sorpresa absoluta? Va ser una completa sorpresa, no m'esperava res. Em vaig presentar per, bé, l'important és participar. I quan m'ho van dir, em vaig quedar en sèrio, no m'ho creia, la veritat. Anem a recordar que es tracta, ho ha dit, que es tracta d'una convocatòria que s'existeix des d'Itàlia, clar, parlar de moda, de disseny i d'Itàlia són paraules majors, que està organitzat en l'implicació de diferents empreses dedicades al disseny, al calçat, als complements, a la moda en general. És un concurs internacional, hi havia molta, supose, molta competència. I tu com coneixes aquest concurs? Tots aquests concursos semblen de disseny i tot el món de la moda es presenten a les escoles que imparteixen en diferents àmbits tot el que és moda i li es manen un correu a tots els instituts que fan això. Llavors, els professors són els que ens donen a conèixer aquest concurs i ens donen l'opció de, doncs mira, podem presentar-nos en el nom de l'institut, de manera individual o cada un com vulgui. Perquè són concursos que és per a conèixer nous talents i dissenyadors joves, com per a entrar un poquet en contacte en aquell món i tot això. Llavors, els coneixem a través dels professors que són els que ens diuen com va, com funciona, com podem presentar-nos, com anem a treballar sobre el concurs i això. Tu estàs estudiant, queda un any, són quatre anys que estàs estudiant en Ells, en l'Institut Sixto Marco de la localitat d'Ells. Estàs estudiant disseny de calçat i complements de moda. Quants anys tens? 18. I ja portes allí tres anys, vas a pel quart, perquè tenies molt clar que volies la teua formació encaminar-la a Ells i per què te maries anar a Ells? La veritat és que no ho tenia molt clar fins al moment que se me va explicar que hi havia un mòdul que impartia això i jo dic, és que és el que realment m'agrada. I ho vaig tenir superclar i vaig dir, me'n vaig a Ells i al tindre-ho tan clar, doncs me'n vaig anar. I allí, satisfeta? Molt, 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 sí. Quan estic en el que t'agrada, clar que estàs molt, molt contenta. I la veritat és que m'encanta el que estudie. I per això, al tindre-ho tan clar, tan jove, vaig dir de cap. Perquè, clar, tu acabes el que és quart de l'ESO i te'n vas a l'orientador de l'Institut i teuen les eixides que tu tens, però tot és a la universitat. Ningú em va a parlar que hi ha mòduls que pots estudiar diferents coses que no te l'ensenyen a la universitat. I jo vaig dir, no m'agrada ninguna carrera, no m'agrada res. I gràcies a ma mare que em va dir, és que hi ha moltes coses que jo crec que a tu t'agraden molt més que el que t'han presentat. I ho vaig descobrir, gràcies en part a ma mare i a la meva família que em van dir, ostres, és aquest mòdul que estudien això. I vaig dir, és el que realment m'agrada. I ho tindré molt clar. I després, el que d'un any d'acabar en l'Institut d'Els, després t'has plantejat seguir... Sí, clar, són dos anys de grau mitjà i dos de superior i me falta l'últim any de superior i, clar, no sé, m'agradaria començar en tot este món. És més, el primer any vaig començar a comprar-me una màquina de cosir, en plan, vaig a cosir. I a mesura d'això va anar sorgint, en plan, la idea de, doncs mira, vaig a comprar-me esta màquina i esta màquina i poquet a poquet m'he anat muntant el meu taller, xicote, sí. I la veritat és que és molt guai tindre el teu espai, em pots treballar, fer maquetes, treballar el disseny. Llavors, m'agradaria continuar en acabar els estudis, en el que és treballar en el meu taller i continuar fent coses més personals. Estem parlant de disseny. Això són idees molt clares, però s'han de treballar les idees o a tu és la inspiració des d'un moment del dia? És a dir, allò d'inspiració, bé, inspiració, treballar-la, en quin moment, com és aquest procés de creativitat en el teu cas? És una cosa, crec que, molt complicat i molt difícil de contestar, perquè no sé si és ninguna pauta, no aprens a inspirar-te, no aprens a, simplement, teix, no sé, sí. No hi ha ningun procés, en plan, no es pot estudiar, en plan, sempre hi ha consells, en plan, aplicables, clar que sí, però no podria dir-te, en plan, de tal hora a tal hora em posa a intentar inspirar-me. No, potser vaig un dia caminant pel carrer i dic, ostres, i potser estic tot un dia en un foliu en blanc i no m'hiro res. Demà ser tard, Laura, en aquest calçat teu, que està premiat, en aquest concurs d'àmbit internacional, en la categoria de calçat, dèiem arte aborigen africano. Com treballes aquesta idea? Quan tu el diuen els teus professors, professores, està este concurs, tu el planteixes que vols presentar-te, a partir d'ahí, com comences a fer el disseny? I si va ser ràpid o vas fer moltes, molts canvis? Totes les empreses que feien el concurs, elles s'encarregaven també de manar-te els materials, te manaven un catàleg que van apareixent totes les textures, totes les materials, i el deixaven triar tot el que vulgueres, i ells tu manaven per a que pogueres realitzar el projecte. Tu no tenies que comprar res de material. Llavors jo vaig vol el catàleg, vaig triar els materials que volia, i no sé, em va vindre la idea clara i vaig dir, ostres, això, això, i ho vaig tenir molt clar. La veritat que la inspiració va ser instantània al entrar en contacte amb els materials, em va vindre enseguida i vaig girar això, va sortir. En qüestió de disseny, en moda, calçat, complement, és important conèixer perquè hi ha una amplia varietat de disseny que no tot serveix, el disseny també suposa que marca o limita l'elecció dels teixits entre els quals això és complicat? Sí, en el món del calçat sí que és molt complicat perquè és el que penso jo i el que dic sempre en la roba, com que quasi tot val. Però en el calçat no, perquè ha de ser una cosa que vaig molt bé al peu, que no impedis la mobilitat del peu, que puguis caminar, no tot val en el calçat. O sigui, està prou més reduït en quant a materials, en quant a disseny i tot. Tens que saber jugar molt en els materials, en el que es pot fer, però no acabar limitant tot el que és el peu i el caminar i que sigui còmode i tot. La veritat és que els materials eren un poc difícils de treballar en el calçat perquè eren superrígids. No sé, eren molt, molt complicats de treballar en el calçat i sí que m'ho vaig veure més complicat. Però la veritat és que va aixir prou bé. Laura, parlant de calçat, el disseny premiat en este concurs internacional veiem que té el seu tacó. Jo no sé si podem dir els centímetres que té de tacó, més o menys. Crec que eren, no me'n recordo, però està per ací, uns 8 centímetres de tacó, perquè té la plataforma i això a contraresta un poc el que és l'altura de tacó. Tu apostes per el tacó en un calçat? Sí, però... Té el seu moment. Però no molt alt, no m'agraden els tacons molt, molt, molt alt. Tot el que sigui incòmodo, crec que ja ho podem aparcar. Suposa que tindràs referents en el món de la moda, jo no sé si del calçat o de la moda en general. Tens referents? Són importants els referents en el procés de formació? Sí i no. Vull dir, clar que pots tenir uns referents semblant que t'inspiren o que digues vull ser com aquelles persones que tant m'agraden, però tampoc referent com a tal... Tampoc que té les idies molt claves. Sí, tinc inspiracions de persones que m'agraden molt i m'agraden com fan el seu treball, però les inspire com m'agrada el que fas, però no com vaig a fer això, no. Ja per últim, Laura, dius que vols continuar formant-te, fins a on t'agradaria arribar? Quin és el teu somni des del punt de vista laboral? Doncs crec que com a quasi tot el món que inicies això, li agradaria tindre la seva pròpia marca per la qual treballar, però no més que res per tindre la marca, sinó per tindre la llibertat de jo crear el que vull sense barreres, perquè en aquest món tu si entres a dissenyar per a qualsevol marca, saps que aquesta marca té un estil, té unes pautes i no pots obrir-te creativament dins d'una marca, en plan, de manera personal, sinó que tens que treballar baix. Les seues normes, el seu disseny, la seva estructura i tot això. Doncs m'agradaria en un futur tindre la meva pròpia marca, però per a poder treballar de manera totalment lliure i oberta en quant al disseny. Esperem que arribes a complir aquest somni. De moment, vas donant passos importants com és aquest concurs internacional, que ens han dut el Premi el millor disseny de calçat en aquesta inspiració de l'art d'origen africà. Laura Fresqueta, moltíssimes gràcies. Enhorabona. Ens agrada quan hi ha gent que reconeix, a la qual se la reconeix, gent d'ací de la nostra terra, ens agrada compartir aquesta il·lusió. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar així i poder parlar d'allò que m'agrada. Anir a seguir amb els teus dissenys. Moltes gràcies. Ja veuen, Laura Fresqueta, una jove de Gandia, que ja ha aconseguit aquest reconeixement internacional amb aquest concurs que està organitzat des de, podríem dir, una de les cunes més importants de la moda de tot el món, com és Itàlia. Seguim en el magazín de Telesafor i avui tenim també referència esportiva. El nostre company Santi Roca ha entrevistat a la regidora d'Espòs de Gandia, Lídia Morant. El mundo del deporte poco a poco va recuperando la normalidad, una normalidad que tiene mucho que ver con medidas higiénicas, con restricciones, con instalaciones no a pleno rendimiento, pero que poco a poco va recuperando, como decimos, unas situaciones, unas circunstancias que tenía antes de este COVID. Una de las personas que más ha estado al pie del cañón estos días, estas semanas, es, como no, la concejal de deportes del Ayuntamiento de Gandia, Lídia Morant, que ya está con nosotros. Hola Lídia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, parece que poco a poco va pasando toda la incertidumbre, ahora hemos estado unos días con olas de calor y con otras circunstancias que nos han hecho cambiar también el ritmo durante el año, pero, ¿cómo has llevado todo esto en estos últimos meses? Bueno, pues sobre todo desde que hemos salido del confinamiento, ya ha empezado la desescalada y hemos ido pasando de fase y un poco también relajando las medidas pues con bastante trabajo como cabía esperar, intentando gestionar la situación, intentando también ser resolutivos y empezando un poco a ir prestando el servicio de una manera un poquito diferente, pero intentando también retomar la actividad en el ámbito deportivo de la mejor manera posible. Bueno, la concejalía de deportes que estuvo rapidísima, cuando hay que criticar se critica, cuando hay que alabar se alaba, pero estuvo rapidísima en el apoyo a los clubs, porque supo anticiparse a una situación que se iba a poner comprometida en cuanto a las subvenciones, porque a día de hoy, si no hubierais tomado aquellas medidas, los clubs no habrían todavía recibido las ayudas previstas. Pero, ¿cómo está ahora mismo la situación del deporte en la ciudad? ¿Cómo dirías en porcentaje que está el rendimiento de las instalaciones? Hombre, pues bastante, está muchísimo menos que anteriormente a esta crisis, yo diría que igual estaremos en torno a un 15 o un 20% de lo que había anteriormente, porque sí que hay actividad de clubes que han retomado un poco el día a día, que han vuelto a sus entrenamientos, pero tampoco el 100% de los deportistas federados, pues igual los deportistas de un nivel superior, la gente más mayor, los nenes todavía no se han empezado a reincorporar con normalidad y estamos todavía en un porcentaje bajo. Sí que es cierto que nosotros como administración y lo que son las instalaciones, igual estamos trabajando a un 120%, porque a pesar de que haya menos actividad, los recursos que tenemos que poner son mucho mayores, hay que hacer mucha más limpieza, entre cada turno horario pues hay que desinfectar todos los espacios que se tocan, a nivel de también gestión de espacios, pues los técnicos tienen un poco más de volumen de trabajo porque tenemos que estar reaccionando también prácticamente cada semana a las nuevas órdenes que se nos dan o por parte del Estado o ahora por parte de Consejería, entonces bueno, tenemos que ir reaccionando, tenemos que estar muy conectados y lo cierto es que la actividad todavía no se parece en nada a la que había antes de la crisis, pero que bueno, más o menos pues vamos volviendo a retomarla e intentando dar una respuesta positiva hacia todo el mundo. Bueno, habéis aprovechado el confinamiento para arreglar algunas instalaciones, me preguntan, ya sabemos la respuesta pero te la pido a ti, ¿por qué no se ha aprovechado el confinamiento? para acelerar las obras en los campos del Royce de Corella y la instalación del césped artificial. Tiene una explicación digamos burocrática pero así ha sido, ¿no? Una cuestión técnica, lo que hemos intentado es en el periodo en el que las instalaciones han estado cerradas y sin uso hacer todas las actuaciones diríamos menores que por inversión o que por tramitación pues se podían ejecutar y se podían encargar en el momento y se podían ir adelantando. Algunas incluso aunque eran menores tampoco se han podido adelantar porque esos proveedores o esos trabajadores tampoco estaban en activo. Entonces, entender que ha sido un parón pero que realmente esto ha sido un parón total, ¿no? Hay mucha gente ha estado encerrada en casa, sin trabajar, la actividad también comercial y económica de muchas empresas se ha visto frenada y paralizada. Entonces, aunque parece lógico por un lado el que se podría haber adelantado unas cuestiones, la realidad es que también los trámites administrativos se habían paralizado. Entonces, incluso más que adelantar lo que ha pasado es que ha retrasado la contratación del césped. Pero bueno, sí que adelantar que eso ya está en marcha, que lo que es la contratación ya se ha producido. La última mesa de contratación fue la semana pasada y ya se firma el contrato ya, o sea, ya estará adjudicado en breves y en cuanto se pueda se empezará con la ejecución. Y también estamos un poco de la mano de la empresa intentando que ellos lo hagan o lo ejecuten en menor tiempo del que tienen previsto. La previsión del tiempo por ser, diríamos, sí o sí cumplidores es de dos meses, pero bueno, existe el compromiso por parte de la empresa de intentar ejecutar tanto un campo como el otro a la vez y por tanto adelantar esos plazos y que cuando empiece la temporada pues ya esté instalado el césped y se pueda empezar con total normalidad. Que quizás sea anticiparse a los plazos previstos antes del COVID porque se hablaba incluso de que al principio de pretemporada no estarían a punto los campos. ¿Se puede adelantar un poquito? Yo creo que sí porque sí que la empresa lo que te digo tiene predisposición de intentar adelantarse, lo tiene como también una prioridad a efectos propios de la organización de ellos y bueno, si es viable y es posible pues lo haremos antes y en el mes de agosto seguramente ya estaría ejecutada la obra y todos los clubes bueno, ahora un club que ha salido nuevo y el Beni Opa que también hace uso de esa instalación pues ya podrían empezar a entrenar más que los clubes sobre todo los nenes, los deportistas que son a quien estamos haciendo un puente de plata porque es cierto que la instalación estaba ya en unas condiciones que se había deteriorado mucho y bueno, pues que se merecen todos los nenes y nenas de la ciudad poder entrenar en garantías. Te voy a echar un capote que no se nos enfade nadie los dos clubes Beni Opa y Club de Fútbol Gandía que luego siempre hay ahí quien se puede sentir molesto. Sí, por eso digo he hecho todos los clubes pensando en el VAS el AUE y el Beni Opa pero bueno, el nuevo club que ha surgido el nuevo Club de Fútbol Gandía y el Beni Opa. Bueno, cuando hablas de fusión se te esboza una sonrisa ¿cómo va a ser el día a día a partir de ahora sin tanto lío sin tanto conflicto sin tanta reunión? ¿va a ser más relajado? No, lo cierto es que sí estoy muy satisfecha porque creo que ha sido es una muy buena noticia para la ciudad creo que ha sido por parte de los clubes una actuación ejemplar la verdad y una muy buena predisposición el un poco dejar a un lado los personalismos o ciertos intereses para unir fuerzas y eso siempre es algo bueno y bueno, esperemos que el proyecto pues se consolide y que sea algo sostenible a largo plazo y que creo que va a ser lo mejor para la ciudad con respecto al fútbol porque al final hay muchos deportes pero siempre parece que el deporte reina el fútbol tiene una trascendencia mayor y es importante también que de ejemplo y que bueno pues que esto pueda también ser inspiración porque no es la única modalidad deportiva en la ciudad que tiene algo de división o que existen varios clubes es cierto que Gandía es una ciudad muy grande y que en algunos aspectos puede ser interesante como por ejemplo que existan en Gandía tres clubes que sea el portuario el club de fútbol Gandía y luego un equipo también histórico como el Beniopa más de cantera o sea tiene razón de ser en algunos sentidos que haya varios clubes pero en este caso había una división un poco excesiva y estoy muy contenta también de que esto se haya podido producir Bueno, estamos hablando con una persona que ha ido a dos Juegos Olímpicos así como quien no quiere la cosa Gandía no solo es fútbol es también natación no sé cómo va eso del cloro y el agua de la piscina con el COVID pero no tenemos piscina de 50 metros pero tenemos un piscinón de playa que no veas y que ya habéis puesto en marcha también ¿no? Sí, la verdad es que el tema de las piscinas pues con esta nueva crisis también nos hemos tenido que reinventar es cierto que tenemos un volumen de usuarios muy amplio que gastan las piscinas que vienen a entrenar de manera pues un poquito más amateur y hemos querido hacer de nuevo ese canal de nado en la playa para derivar ahí un poco de la actividad para que la gente que le gusta nadar y que sí que tengan que tener un nivel mínimo ¿no? que se puedan desenvolver bien en el medio acuático pues puedan ir allí ya que tenemos esa playa maravillosa puedan allí practicar deporte en la naturaleza al aire libre y también pues con unas garantías mínimas de seguridad en una zona más o menos acotada y que está vigilada porque los socorristas de la playa la tienen diríamos en el foco ¿no? y prestándole una atención especializada y bueno pues también está funcionando muy bien porque después de eso haber estado confinado la gente tiene ganas de hacer actividad hacer actividad además al aire libre y bueno pues las piscinas también están operativas y también en breves vamos a abrir las piscinas de veraneo con un aforo limitado con controles de accesos también bastante restrictivos porque es lo que nos marca la normativa actual y implementando también un nuevo sistema informático para que pues el control de la aforo sea más efectivo y sea todo más riguroso pues me parece fenomenal ha sido y con esto acabamos no te queremos entretener más el deporte motor a nivel turístico que en Gandía en los últimos años torneos de deporte de base competiciones de todo tipo iniciativas en ocasiones muy muy atractivas para el público para el turista ¿habéis inventado alguna cosita en esta nueva situación o no? Bueno ahora el tema de los eventos sí están también un poco restringidos y que vamos a volver a realizar actividades porque ya esta semana salió la normativa que marcan los aforos de los eventos deportivos que serán alrededor de 300 personas y entonces pues vamos a empezar sí que vamos a retomar la actividad estamos ya en contacto con los organizadores que muchas veces son clubes o empresas externas para bueno pues recalendarizar todos los eventos que no se han podido llevar a término y bueno según las características o las condiciones pues ver de qué manera hay que reinventarse ¿no? Lo que tenemos más cerca es el evento del Seven de Rugby que es un evento de Rugby Playa que bueno con esta nueva normativa parece que sí que se va a poder llevar a cabo habrá que ver pues también con la federación porque es un deporte de contacto habrá que ver una Tucho o una Mele de Rugby como va ahora y después hemos también atravesado el puerto de Gandía que es el 15 de agosto que bueno ahí sí que será más sencillo también que se puede llevar a cabo igual se cambia el circuito habrá que ver también el tema de las salidas y en verano realmente los eventos así más importantes que tenemos en julio y agosto son esos dos y luego ya pues algunos eventos que se habían aplazado ver si se pueden recalendarizar y si por sus condiciones son viables o no todavía está todo algo en el aire y sin cuadrar pero bueno iremos informando e intentaremos todo lo que sea viable y seguro se hará y lo que no pues decidiremos de ello Bueno Lidia ha sido un placer como siempre tenerte aquí con nosotros suerte que vaya bien este verano que se presenta también interesante por todo lo que hay de innovación y de novedades en el ámbito deportivo gracias como siempre Muchas gracias a vosotros Y hasta aquí el programa de hoy recordemos que se pueden acompañar se pueden reprendre este programa cuando quieran a través de la nuestra página web telesafor.com Nosotros nos acomiadamos que pasen bien la jornada demá no olviden que los esperemos a la hora de siempre Demá les vamos a proposar visitar la sala municipal d'exposiciones Coyalas para ver y disfrutar de esta exposición que ha suposado la reobertura de la sala Coyalas como es Fundación Spurna un proyecto de vida esto será demá los esperemos Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas abonos ecológicos todo tipo de sustratos y herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution la fuerza imbatible somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor calle Palmera polígono industrial de Miramar 962802087 Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor 災